Miren amigos así trabajamos aquí en Chase Performance, en un día quedó, una vez ahorita le ponen sus placas, pásate trucos Miren que belleza En un día eh, para que no salgan con que de ay se tardan mucho, no, en un día queda todo Amigos ya llegaron por el gol, aquí está el jefe, ¿qué opina del trabajo? ¿qué pasó? Bien, está bien hecho y además la puntualidad es lo más importante Le gustó, se me gustó, quedó en un día, quedó en un día, sí Lo que otros ojalateros luego se tardan y vuelta y vuelta y piden dinero y no hace nada Sí, y aparte lo voy a recomendar con la familia también Ya dijo No, sí Que descanse jefe, igualmente Buen año para todos, vale, gracias Hasta luego Saludos amigos, cuídense Saludos amigos, cuídense